Vamos a ir ahora con el móvil de la televisión pública una vez más a San Cayetano. Al santuario, allí en Linier, se está Ariel Lima. Ariel, te escuchamos. Agustina, Roberto, esta fiesta de religiosidad popular se está repitiendo en los más de 40 parroquias que veneran al santo patrono del pan y del trabajo que tenemos aquí a nuestras espaldas. Pero en este caso vamos a estar con uno de los responsables de esta organización, el padre Fabián Báez, el padre Fabián, para hacerlo un poco más familiar. Ya nos estuvimos viendo desde la mañana muy temprano y estuvo recibiendo a los fieles. Pero no, de la mañana muy temprano, no, de la cero, que estuvo recibiendo a los fieles, ¿no? Sí, en realidad empezamos a las 5 de la tarde de ayer, hacer la cola con la gente desde la cancha de Vélez, más o menos, caminar por todo el transcurso de la cola con la imagen de los santos. Con los preparativos. Con los preparativos y ya recibiendo a los perinos que esperaban para entrar a las 12 de la noche. Hay un San Cayetano, que es el que se ve, que es el que estuvimos mostrando, pero hay un San Cayetano que la gente no conoce y que debería conocerlo más, que es el San Cayetano Solidario, que es el San Cayetano que recauda lo que la gente hoy y durante todo el año trae y que hay una organización que yo conozco muy aceitada para la distribución en todo el país, ¿no? Sí, es parte del santuario. El santuario es una expresión de fe y nuestra fe es dar. Nuestra fe es lo que decía hoy el Cardenal, aquella palabra de Jesús, que hay más alegría en el dar que en el recibir. Y que entonces nuestra fe nos exhorta a ser generosos, especialmente con el desposeído, con el excluido, con el que menos tiene. Entonces, en el santuario nosotros tenemos esa experiencia cotidiana de que muchos ponen lo poquito que pueden o que tienen y con eso ellos acompañan la posibilidad de poder ayudar a tantos hermanos nuestros. Sí, la ayuda que hace el santuario, gracias a la generosidad de la gente, es mucha porque la gente colabora con alimentos, colabora con cosas materiales, que por ahí viene siempre bien, alguna cosa que van dejando por ahí, o ropa, lo que sea. Pero también con tiempo, hay muchos voluntarios. Hoy, por ejemplo, el día de hoy, para poder acompañar a los peregrinos y servirlos, son cerca de mil servidores que están durante todo el día generosamente trabajando, acomodando a las filas, repartiendo estampas, tomando intenciones, escuchando a la gente, cargando los canastos con comida, con la comida que la gente trae para donar, los alimentos. Es decir, una serie de... digamos, una organización que se basa en la generosidad y en el tiempo que nos regalan los servidores. A cerrar, la consigna de hoy, con San Cayetano, celebramos la misericordia de Dios con los necesitados. Esta es la consigna de este año. Esta es la consigna de este año. Nosotros celebramos en San Cayetano, que es una casa para que la gente pueda encontrar paz, el pueblo de Dios encuentra paz. Nosotros celebramos que, como dice el Papa siempre, le gusta decir, que no se dejen robar la esperanza. Que nuestro pueblo, y esto se ve en San Cayetano, nuestro pueblo no se deja robar la esperanza. Pueden ser difíciles las circunstancias de la vida, problemas, en fin, de todo tipo, problemas que hay. Pero nosotros, cuando encontramos a Dios, siempre buscamos sostener, mantenernos en la esperanza. Gracias, Padre. Muchas gracias. Aprovechar para, como esta pantalla de la TV pública llega a todos los rincones del país, saludar a todos. Saludar a todos y a todos dejar la bendición de Dios. Bueno, le agradecemos mucho, Padre. Bueno, la bendición. La bendición para ustedes, Agustina y Roberto, que seguramente la están necesitando, ¿no? Estamos desde aquí, desde la Iglesia San Cayetano, con este testimonio del Padre y con el testimonio de los fieles que vienen a rendir homenaje al Santo Patrono del Pan y del Trabajo. Gracias, Ariel. Por supuesto, agradecemos, Ariel. Muchísimas gracias. Gracias.